Estás escuchando Radio Dios de Pacto Debo correr hasta llegar A la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero ese hombre puede vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Estás escuchando Radio Dios de Pacto Debo correr hasta llegar A la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero ese hombre puede vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Estás escuchando Radio Dios de Pacto Radio Dios de Pacto Estás escuchando Radio Dios de Pacto Radio Dios de Pacto Radio Dios de Pacto Radio Dios de Pacto